Concluyendo con la participación de los compañeros que vienen del Istmo de Tehuantepec y que están denunciando a las empresas Unigás y FENOSA con el proyecto de La Ventosa y los parques eólicos. Gracias a las retransmisiones desde la frecuencia libre de Radio Zapote, la voladora Dora Radio 89.1 Botán Zapata y en el 98.1 es la Radio Cidesi. Estamos completamente en vivo, recuerden que también estamos transmitiendo a través de live stream.com diagonal los tejemedios y diagonal Coman y LEL. Por acá nos están anunciando otra cuestión. ¿Qué dice por ahí el recado? Bien. Vamos a pasar el audio nuevamente a la mesa con los compañeros que vienen de Oaxaca. Continúa la mesa de denuncia de gas natural FENOSA. Desde nuestra preparatoria hemos participado en distintos foros y actividades en la región, donde hemos ido conociendo la situación que atraviesa nuestra región. mencionamos esto porque las escuelas que hay se resisten a conocer y a enseñar la realidad de los pueblos a los jóvenes. Se enseñan las ideas de los colonizadores. Nosotros no hemos estado en la aula escuchando a los profesores, más bien hemos participado en eventos donde hemos obtenido herramientas para replicar esta información. actualmente tenemos un proyecto de radio y video con las cuales estamos empezando a hacer conciencia de los efectos de los megaproyectos que se instalan. Dentro de nuestro espacio de formación hemos conformado el colectivo Utopía, donde procuramos que los jóvenes de nuestra comunidad se interesen a mostrar sus inquietudes, pensares y acontecimientos de la comunidad. Queremos con ello que la comunidad vea de otra manera la vida y transformemos para la búsqueda del buen vivir. Con nuestra experiencia estamos mostrando a los jóvenes y adultos de la comunidad La comunidad es nuestra manera de vida y que debemos defenderla frente a las empresas que nos invaden. Las empresas eólicas han llegado a nuestro pueblo vecino de San Francisco del Mar, zona Icot, a través del PRI, han hecho firmar la puesta en marcha de un corredor eólica en la zona UAVE. La mayoría de los comuneros que han recibido información manipulada están de acuerdo en el proyecto y han realizado contrato con la empresa Mareña Renovable, aunque el resto de la población se oponga. El pasado 13 de agosto, la Asamblea Comunitaria de San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, ha acordado la expulsión de siete personas de la comunidad. Esto después de un proceso de prohibición de pesca, de siembra, e incluso se les prohibió el uso de agua potable. Estas personas son las que en las asambleas se han opuesto a la aceptación del proyecto eólico. Este es el motivo de preocupación para nosotros. Nos preocupamos el futuro que tendrá el planeta Tierra. La contaminación que produce por aceite, el derribe de los árboles donde se instalan, vendrán a despojar a los habitantes de la región, quienes vivimos principalmente del mar y del agua. En el 2007, el gobierno mexicano dio una concesión de exploración para metales en la población de Sanatepec, Niltepec, Tapanatepec. En la zona de conflicto por los límites de tierra con los pueblos soques de San Miguel Chimalapa, se han encontrado oro, plata, fierro y otros metales. Dicho estudio se dio a conocer en la Gaceta de Secretaría de Economía. Este resultado se ha estado dando a conocer con la finalidad de ofertarla a la inversión privada extranjera. El gobernador Gavino Cue ha señalado que la actividad minera vendrá a dar un gran impulso al Estado de Oaxaca, que vendrá a terminar con sus rezagos. Esto es una problemática de la poca gente que está informada, pero de darse en concesión para la explotación vendrá a lastimar la ecología y producción de alimentos de nuestra zona. Esta situación se cocina a las espaldas de nuestro pueblo. Por ejemplo, la mayoría de las personas están desinformadas y en muchos casos mal informadas. Aunque la comunidad donde nuestra escuela se encuentra no está directamente afectada, se encuentra atrapada en medio de los dos proyectos. Y quienes estudiamos en ellas sí provenimos de esta población. Los medios de comunicación son voceros del gobierno en turno. Muchos de los proyectos de radio surgieron como comunitarios. Han estado dando la misma versión. Las convinencias y los partidos, los riquillos de la comunidad, la iglesia, son quienes han estado manipulando la mala información. Somos los medios comunitarios comprometidos con la causa de la comunidad, quienes estamos dando esta información. Cabe decir que nosotros tenemos poco tiempo en este proceso como proyecto de comunicación, por la que aún no tenemos problemas difíciles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Él es Irving y yo soy Rodrigo Hernández Jiménez, igual y estudiante de la preparatoria José Martí. Hacemos uso de la literatura para darles a conocer un poco la situación. Los peces, de por sí sí quisieron vivir en el agua, así lo discutieron y lo acordaron. Decían que era mejor para ellos, que porque así no tenían que bañarse ni sentir los calores del Istmo de Tehuantepec. Así vivieron hasta no hace mucho tiempo, con sus costumbres, tradiciones, leyes internas, fiestas y formas de enamorarse. Un día, las mamás peces empezaron a introducir en la enseñanza a los peces que tuvieran mucho cuidado, porque ahora estaban llegando otras corrientes de agua, que ya no eran las aguas antiguas, sino eran nuevas corrientes. Los y las chicas peces que caían en ellas, se ponían muy eléctricas, se les erizaban las escamas o se pintaban de colores o empezaban a usar unas collares de látex, tipo preservativo, y muy angustiadas andaban las madres con las modernidades llegadas. Algo no cambiaba en la enseñanza. No salgan río arriba, las aguas río arriba son muy malas, les decían, ustedes no pueden sobrevivir en ellas. ¿Por qué dicen los abuelos de más antes que hay primos río arriba? preguntaban los hijos e hijas peces. ¿Cómo ellos pueden vivir? A esas preguntas no habían respuestas. No salgan al aire, les decían. El sol del Istmo les puede matar. Ya ven cómo se ponen las corrientes cuando sopla el viento, recordaban las madres. Un día acontecido en la historia de la historia, que a veces dicen que puede repetirse, un escaso grupito de peces jóvenes organizaron una sugrana aventura. Desobedecieron a todas las obediencias, tomaron provisiones, adoptaron un condón extraviado y lo hicieron barca de navegación, con agua apropiada del mar incluida, para no contaminarse con las aguas del río. Y se lanzaron río arriba, con el apetito de conocer a sus parientes. Subieron contra corriente, contra la oposición y la traición de los conocidos, pero lograron subir. Una carta llegada días después a la mar, contaba, lamentamos no haber escrito antes, pero la alegría y las fiestas nuestras nos han tenido ocupados. ¿Saben por qué hay muertes? ¿Y por qué las corrientes nos ponen eléctricos y nos vuelven adictos? En las tierras río arriba, usan venenos que corren a los ríos. Estos venenos son administrados o traficados por unos pequeños y escasos grupos de poquísimas gentes, que se llaman transnacionales. Una de las grandes aventuras, cuando el viaje se puso más excitante, con el calor de las aguas río arriba y la movedera del lugar, el condón barca chocó contra una corriente espesa que caía a la lateral del río. El condón barca se rompió y en la desesperación les hizo presa. El cansancio les abrazó y la corriente les arrastró hasta donde quiso. Estaba calareando el sol al día siguiente, cuando se vieron rodeados por extraños nativos. Se sobresaltaron, pero la debilidad les mantenía inmóviles. Mayor sorpresa tuvieron cuando vieron que en el agua dulce y no agua de la mar. ¿Cómo es que estamos vivos? Si las aguas río arriba eran mortales. Las pláticas posteriores fueron dando cuenta de que el chorro de agua era producido de una minera a cielo abierto instalada. Se sentían pescado frito por el calor, ciertamente, pero también por el aceite derramada por las eólicas instaladas. Uno de los peces más callados, que se había divertido como un enano durante el viaje, de cuya boca no había salido ni una palabra constructiva, finalmente dijo, ¿Y no podemos hacer nada para parar esa destrucción y muerte? Bueno, dicen los peces nativos, nosotros hicimos nuestras nuevas lagunas, así nos apartamos de esos sistemas mortales. Ahora le estamos enseñando a otros a construir sus propias lagunas. Hay otros que han peleado contra ellos, pero solo les ha llegado más muertes. Las fuerzas de los gobiernos son sus aliados. Otros nos hemos aliado a las aves y a las bestias y estamos construyendo redes para la oposición. ¿Podemos unirnos a su oposición? Dijo el pez divertido. El gran, gran pez tomó la palabra. Claro, debemos unirnos, pero a cada uno desde donde vive, ustedes deben regresar a su... Gracias. 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 Gracias.